¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Aquí! Leonardo Sánchez En el día de hoy vamos a jugar un juego que es muy raro pero ya no sé ni el primero pero vamos a jugar ya es ese juego y se adoran lo que son de memes ¡Ay! ¡Esto no ha alcanzado! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ya está! Tengo un abanico que se escucha en el audífono y tengo ¡Espera! 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 ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Ajú! ¡Oigan! ¿Se han visto mi video? ¿Se han visto? No sé si han visto mi video como jugar con mis amigos en Roblox ese video es fake eh por cierto si quieren pueden este pueden este pueden ah este pueden poner mi logo ahí lo tienen abarretado arriba que está aún ahí ahí no sé si se lo ven ven where are ahí 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 lo tengo la vida ahí ahí lo pueden escribir donde lo dije ahí lo ponen y después jugar conmigo ponen los amigos oye la verdad es que después la agua no quieren no pueden salir más no sonido y sonido Se caiga cada vez No, 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 desespero Ah, no me desespero Madre, no me doblé No, 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 no Es como a banana Mirando de... Ay, 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 ay Me cayó yo mismo Si una vez juegan ese juego No se lo tomen Porque les puede pasar eso Ay, no vieron el aire Yo no voy a pasar esto Eso es lo que pasa No se lo tomen Oye, si no escucho nada Es que tengo los audífonos Y no veo nada Venga, que Y que pasa si tomamos No veo nada No veo nada ¿Qué? 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 Lleven este... Cosa La canción que ponen A mí no pasa nada A mí no pasa nada A mí no pasa nada Es un hermano mío No sé si me conoce Oye, no soy la primera vez Soy nuevo en YouTube Entonces no me se burlan de mí Y si Lo que ha dicho Voy a decir ¿Qué? Solo le digo Sonic Nooo Que bueno Voy a ir pa' arriba pa' arriba pa' arriba Tengo bastante sueño No voy a poner el nombre para hacer el video Pero No voy a recibir el video de grabar De hecho Sí, suscríbanse a mi canal Esta es la que te The time Puedo traspasarlo ¿Qué pasó? Son creepers Por cierto Inicié completamente mi tablet Se me quitaron Todos los juegos Hasta Minecraft Ahora tengo que comprar otra vez Otro día voy a grabar Cuando Cuando me pagan a alguien Que tengo de mi familia Eso Eso se dejó ¿De crédito? ¿Por qué todos se murieron Y nosotros no? Oh Tiburón Tiburón Aquí estoy a salvo Tan No Uy, uy No sé si el video está largo Tiburón 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 Que me había atascado Voy a abrir con él Uuuuuh Que está abajo Que suena muy mal Y aquí puedo dar a la cola ¿Qué es esto? No puedo Porque antes sí podía Attack Esa es mucho attack Me voy a No Chocolate Attack Milk ¿No? ¿No? Oh No me di cuenta No No se puede dar una cosa que ayuda Estamos ahí No ¿Por qué no me dejaron encerrado? Yo quiero estar encerrado Tengo que ir Una chica Tengo que sofrir ¿Dónde está la zona? Ah, ahí está Si no escuchan nada Es que tengo los audífonos Y tengo el micrófono Por eso uso el audífonos Pita Pita, pita Ah, necesito Puntos Entendí ¿Por qué se escucha como un papo? Y luego cuando me lo comas Escucha Yum Yum Taco 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 Dijo Chaves Dice No, no, no Es un gigante zombie No, no te detenga Oh Qué asco Me metió Su ya sabes En En mi cara Bueno Aquí Aquí Hola Ahora le voy a decir algo Mira ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? Taco Quree Taco 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 Oh wow Bueno aquí lo voy a dejar Mira mira Lo se puede decir Lo Los Estoy 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 Esto Grabado Esto Es Vídeo Tu Vídeo Tu Via Lo Segraman de YouTube Uhhh Bueno Aquí lo voy a dejar Adiós Cens� Estre Con Igria Más Seaman En Un Un Un